Un día fuiste niña y en mis brazos te tomé Y reflejabas inocencia pura de un bebé Hoy han pasado quince primaveras, ya no es igual Pues has cambiado todas tus muñecas por un cristal Donde te miras y soñando creas tu príncipe azul El que un día llegara a tu vida a hacerte mujer Quinceañera, quinceañera No me olvides pues un día te arrullé Mil canciones de cuna te canté Hoy agradezco porque Dios me ha dado toda una mujer Música Hoy han pasado quince primaveras, ya no es igual Pues has cambiado todas tus muñecas por un cristal Donde te miras y soñando creas tu príncipe azul El que un día llegara a tu vida a hacerte mujer Quinceañera, quinceañera No me olvides pues un día te arrullé Mil canciones de cuna te canté Hoy agradezco porque Dios me ha dado toda una mujer Muchacha de quince años Cómo ha pasado el tiempo Cuando eran de muñecas Tus regalos más preciados Y vivíamos de ilusiones De lo que ibas a estudiar Te contaba tus pasitos Cómo lo iba yo a olvidar Muchacha de quince años Cómo ha pasado el tiempo Te volviste mi princesa A los ojos de la gente Nos volábamos el tiempo del reloj Y en una sola canción Le cantamos al amor Ven, arrebátame los años Te comparto mi experiencia Para no verte llorar Pues tú eres la belleza La ilusión de tus papás Ven, regálame un poema Con tu mala ortografía Para no olvidar jamás Que también yo soy tu amigo Y no lo puedo cambiar Muchacha de quince años Cómo ha pasado el tiempo Pues tú eres la belleza No te amo Vines de tu alma